Contanos por dónde andás. Seguimos chicos en la Escuela República Árabe Siria. Bueno, estuvimos con el voto de Cristina Dadal, con el voto del Intendente Emir Félix y obviamente está Omar Félix, el hermano de Emir. Bienvenido al aire de Dial Radio TV, Omar, ¿cómo andas? Muy bien, aquí cumpliendo con la obligación cívica de votar y acompañando a Emir en una cábala que ya tenemos que venir siempre, cada domingo que tenemos elecciones a votar juntos. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, justamente eso le iba a preguntar, ¿es una traición, un buen hábito que se han hecho? Empezó como un hábito y ya se transformó en cábala, no lo vamos a romper. Bueno, Emir hace un rato hablaba justamente de la confusión por ahí que tenía la ciudadanía a la hora de votar, ¿usted ha observado lo mismo? Sí, desde luego que hay un marco acotado de información, como es la ley electoral en cuanto a la publicidad de los partidos políticos que satura en poco tiempo con mucha información y esto hace que la gente se confunda. Esto es un tema que habrá que verlo para que esté más claro, para que permita que el ciudadano comprenda cuáles son las ventajas de un sistema que por otro lado también, yo sé que le genera molestias, como es venir muchas veces a votar, que si bien genera una molestia al ciudadano, hasta que no haya un sistema superador que podrá ser el voto electrónico y demás. Mientras tanto, esto permite que haya más focalización del ciudadano o del elector sobre cada uno de los cargos que va a votar, ya sea gobernador, sea intendente o sea presidente. Cuando la elección es toda unificada, ocurre que la atracción del principal cargo que sería el de presidente de la nación, hace que la lista vaya toda completa porque el corte de boleta, la verdad que no se da, el mayor corte de boleta del cual tengo memoria no llega al 6%, entonces creo que esto permite que el ciudadano haga foco en justamente lo que se tiene que elegir, no estando influenciado por otros cargos de mayor jerarquía. El hecho por ahí de que haya tantas elecciones en un mismo año, como usted decía, por ahí se podría rever, no sé, de que no hayan paso, por ejemplo, digo, porque si se desoblan todas las elecciones, se están quitando tres elecciones en un año. Sí, sin duda. Hay que buscar otro sistema, un sistema como el que hay en algunos lugares, que es el voto electrónico mixto, o sea, que donde se emite el voto y también se pone en un sobre, o sea, el ciudadano emite un voto electrónico donde selecciona cada uno de los candidatos y la máquina lo imprime y lo que lanza lo pone en un sobre, o sea, esto facilitaría la cosa y daría la posibilidad de que no exista el sistema sábana, o sea, de que tras un candidato van todos los demás y con lo cual se invisibiliza mucho de los candidatos, ¿no? Bueno, y hablando de la jornada de hoy, de las elecciones propiamente de hoy, de estas PASO provinciales, ¿con qué expectativas está usted? Bueno, desde luego que venimos con una expectativa de que se recupere la esperanza, la gente no está bien, está mal, está con mucho despedimiento, creo que para esto requiere todavía mucho trabajo, que esperemos que podamos llegar así a las generales, que con propuestas claras, que la ciudadanía pueda discernir con claridad qué ofrece cada candidato, cómo va a llevar a cabo sus planes de gobierno y cómo se va a mejorar una situación que hoy es complicada. ¿Se va a Mendoza, compañero, a Emir, a Alejandro, a Cristina? Desde luego votamos, almorzamos y después nos vamos a Mendoza. Bueno, suerte. Bien, muchas gracias. Chicos, ahí lo escuchaban entonces, la palabra de Omar Félix, haciéndose presente también, como habitualmente sucede, ¿no? Como en la entrevista lo mencionamos, junto a su hermano Emir Félix, acompañando también a Cristina Dodal, en este caso. Bien, gracias, Joaquín. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Así la palabra también de Joaquín Paulina con el móvil dial y la palabra también de Omar Félix, obviamente senador nacional y, bueno, emitiendo sufragio. Diputado. Diputado, perdón. Diputado nacional, hombre del sur, referente de un espacio político más allá del PJ en sí mismo, también de un espacio político que tiene su columna vertebral.